¿Por qué no va a ser el negocio del pueblo? ¿Por qué la gente, por qué todo lo que es en beneficio del pueblo tienes que entregárselo a los privados para que ellos le saquen ventaja? O sea, que somos el principal productor de plata desde la colonia antes de que fuéramos país independiente. ¿Y cuál es el beneficio para el pueblo? Bueno, en varios países hay esquemas de explotación de los energéticos mixtos. Nosotros tenemos economía mixta. Se combina lo privado con lo público. Tiene que haber una razón para eso. No, nosotros tenemos economía mixta. ¿Los necesitamos en electricidad? No. ¿Los necesitamos en petróleo? No. ¿Los necesitamos en el litio? No. No, no los necesitamos. No los necesitamos. No necesitamos socios. Los invito a leer la carta de López Mateos. Les entrego la electricidad. Vendrán malos mexicanos que entregarán la riqueza. Solo un traidor a la patria entrega la riqueza al extranjero. No los necesitamos como socios. Aprendamos de su tecnología. Cuando la tecnología no se tiene, se compra. Pemex en aguas someras no sabía nada. Nada. Somos el principal productor de petróleo en aguas someras. Se compró la tecnología y somos el principal productor. Del 2018 para acá, saber qué no te ha gustado a ti de la 4T. ¿Qué te ha incomodado? ¿Qué parte de esto no te...? No es de que no me guste. Yo creo que nosotros tenemos que superar soberbia, arrogancia, sectarismo, falta de democratización en la selección de los candidatos. ¿Hablas de Morena? No hablo de todo, de Morena, Peta y Verde, de la coalición como tal. Donde Morena tiene un peso centralísimo, es el partido más grande, más importante del país y el más fuerte del movimiento. Pero nos ataña a todos, nos ataña a todas esas decisiones. Entonces, esa parte tenemos que superarla, hombre. La mezquindad, el celo, la necedad, la exclusión. Pero dijiste el sectarismo. Sectarismo, claro. ¿Y hace rato no te parecía a ti sectario calificar de traidores a los que votaron? Son traidores, eso no es sectario, son traidores. Sectario es, tú eres compañero mío, quieres ser candidato. Y en vez de decir, pues compitamos. Te entiendo. No, es que Hernán, este se peina al revés y es un pesado y es un autoritario, no sé cuánto. Y está queriendo votar en contra del litio cuando sales a defender el litio. Las campañas que me hacen a mí por querer ser el relevo del compañero presidente dentro del movimiento son infames. Eso es sectarismo. ¿Quieres ser el relevo del compañero? Voy a ser. Vas a ser. Dígate lo que te digo, voy a ser. Y voy a ser porque está radicalizando. Mi perfil no tendría ninguna posibilidad de ser candidato en otro escenario. Ninguna. En 2009 me hacían, se duelen de que les digamos traidores a la patria, pero a mí me hacían unas campañas espantosas al compañero. Entonces, hoy mi perfil de izquierda es lo que la gente está queriendo. Está queriendo que vayamos más a fondo en esta revolución sin violencia. ¿Tú estás por una radicalización de la patria? En el sentido no peyorativo. Radical es el que va a la raíz. Yo creo que hay que recuperar puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocariles, agua, petróleo, telecomunicaciones, banca, todo y ponerlo al servicio del pueblo. ¿Avanzar en una agenda estatizadora? No estatizadora. Lo que es del pueblo, del pueblo. Y economía mixta. Y que todo el mundo gane. ¿Bancos públicos? Tendríamos que tener bancos públicos. Pero, por supuesto. Porque es un tema que no... Ahí está el banco, el bienestar, por ejemplo, creciendo. Apenas. Apenas. Pero la banca en México está extranjerizada. Toda. Toda. A excepción de Banorte. No pasa. ¿Ves ahora a un López Obrador un poco más radical, un poco más enérgico en sus convicciones? Siempre ha sido. Menos que ha dejado su lado moderado. No, siempre ha sido. Nunca ha engañado. ¿Pero no ves un AMLO diferente de las elecciones? No, lo que dijo su programa es lo que ha cumplido. Y no está yendo más lejos. Acaba de declarar. Él podía decir, a ver, nos pararon la reforma constitucional, vamos a expropiar. Es una figura legal, legítima, constitucional. ¿Tú crees que debería hacerlo? No, no, no. No estoy diciendo eso. Te pregunto. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que él podría decir, radicalizas, vamos a expropiar. Pues no, porque es lo que quisieran. Porque quisieran acusarnos de estatistas y que no respetamos la inversión privada y tal. Dice, bueno, los que vengan, quien venga, tiene que tomar las decisiones e intentar otra vez recuperar lo que es del pueblo. Porque lo único que estamos pidiendo es que nos dejen de robar y que el pueblo tenga derecho a vivir y a ser feliz, a comer tres veces al día, a tener seguridad social, a tener vacaciones, a tener pensión, a tener jubilación, a tener derecho a la vida. Ya recibimos el país con la mitad de los niños comiendo una vez al día y el 80% comiendo una vez al día son indígenas. Aquí afuera en la calle ves a gente viviendo en la calle, niños, niñas, jóvenes, adultos mayores. Eso no puede ser. Eso lo tenemos que cambiar. Ahora, las cifras de Coneval lo que nos han mostrado es un aumento de la pobreza en estos años, en gran medida producto de la pandemia. Pues sí, no más. Pero, ¿crees en ese sentido que la política social debería ser más ambiciosa para...? No solo fortalecerse. Porque digamos, un gobierno de izquierda en el que aumentan las cifras de la pobreza, pues no es como... Sí, pero compramos un circo y nos crecieron los enanos. Dos años de parálisis económica del mundo. Sí. Imagínate, como me ha dado con Anaya lo que nos hubiera pasado. Además de que te hubieran inyectado agua, estaría ahorita chupándonos la bruja. Estaría peor esto. No, 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 estaría una pesadilla. Ya habría una rebelión popular, no tengo duda. Eso no lo van a reconocer nunca. La enorme aportación de nuestro movimiento y del compañero presidente a la paz del país. No, no lo van a reconocer nunca. Dicen, no puede ser que siga funcionando un sistema donde la lógica sea la acumulación de riqueza frente a la miseria de la inmensa mayoría de la población. Eso lo tenemos que cambiar. Le pueden poner el nombre que les dé la gana, pero eso lo tenemos que cambiar. Si no cambiamos eso, no cambiamos nada. Tenía razón Ricardo Flores Magón. Cuando decía el 19 de noviembre de 1910, mañana tomaremos las armas y vamos a deponer al tirano, pero no nos conformemos con cambiar a días y poner a otro porque si no cambiamos el sistema económico no cambiamos nada. Hay que cambiarlo. Tenemos que generar un sistema donde todo mundo viva de su esfuerzo y donde haya una distribución mucho más equitativa de la riqueza. Yo creo que nosotros, no es de que no me guste, yo creo que nosotros tenemos que superar soberbia, arrogancia, sectarismo, falta de democratización en la selección de los candidatos. ¿Hablas de Morena? No hablo de todo, de Morena, Peta y Verde, de la coalición como tal. Donde Morena tiene un peso centralísimo, es el partido más grande, más importante del país y el más fuerte del movimiento. Pero nos ataña a todos, nos ataña a todas esas decisiones. Entonces, esa parte tenemos que superarla, hombre, la mezquindad, el celo, la necedad, la exclusión, la descalificación permanente. ¿Y hace rato no te parecía a ti sectario calificar de traidores a los que votaron? Son traidores, eso no es sectario, son traidores. Sectario es, tú eres compañero mío, quieres ser candidato y en vez de decir, pues compitamos. No, es que Hernán, este se peina al revés y es un pesado y es un autoritario, no sé cuánto, y está queriendo votar en contra del litio cuando sales a defender el litio. Las campañas que me hacen a mí por querer ser el relevo del compañero presidente dentro del movimiento son infames. Eso es sectarismo. ¿Quieres ser el relevo del compañero? Voy a ser. Vas a ser. Dígate lo que te digo, voy a ser. Y voy a ser porque está radicalizando mi perfil, no tendría ninguna posibilidad de ser candidato en otro escenario. Ninguna. En 2009 me hacían, se duelen de que les digamos traidores a la patria, pero a mí me hacían unas campañas espantosas. Al compañero presidente, horribles, han buscado que nos agredan, han promovido que nos maten, de ese tamaño ha sido. Entonces, hoy mi perfil de izquierda es lo que la gente está queriendo. Está queriendo que vayamos más a fondo en esta revolución sin violencia. Tú estás por una radicalización de la 4. En el sentido no peyorativo, radical es el que va a la raíz. Yo creo que hay que recuperar puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocariles, agua, petróleo, telecomunicaciones, banca, todo y ponerlo al servicio del pueblo. ¿Avanzar en una agenda estatizadora? No estatizadora. Lo que es del pueblo, del pueblo. Y economía mixta. Y que todo el mundo gane. ¿Bancos públicos? Tendríamos que tener bancos públicos. Pero por supuesto. Porque es un tema que no... Ahí está el Banco del Bienestar, por ejemplo, creciendo. Apenas. Apenas. Pero la banca en México está extranjerizada. Toda. Toda. A excepción de Banorte. No pasa eso, por ejemplo, en Brasil. Brasil es un país, por ejemplo, con muchos bancos públicos. Para compararnos con un país más como nosotros. Y en la mayoría de países hay bancos públicos. Porque, a ver, no es que tengamos un pleito con lo privado. Pero la entrega de la banca al extranjero, ¿qué nos ha beneficiado? ¿Han bajado las tasas de interés? ¿Han mejorado los rendimientos? ¿Es más fácil acceder a crédito? No es cierto. Y se llevan la leche y la vaca. Los ferrocarriles los privatizaron, diciendo que iban a ser los más modernos del mundo. Son tan modernos que son invisibles. No existe el ferrocarril de pasajeros. De mercadería solo donde les conviene. ¿Tú ves a un López Obrador distinto de la elección intermedia 2021 para acá? ¿Ves a un... ¿Hay quien ha dicho que hay? Una suerte de... Con el hecho de que se han ido ciertas figuras que representaban más intereses económicos, empresariales. Por ejemplo, Julio Scherer, Alfonso Romo y otras figuras parecidas. ¿Ves ahora a un López Obrador un poco más radical, un poco más enérgico en sus convicciones? Siempre ha sido. ¿Menos... ¿Te ha dejado su lado moderado? No, siempre ha sido. Nunca ha engañado. ¿Pero no ves un AMLO diferente de las elecciones? No, lo que dijo su programa es lo que ha cumplido. Y no está yendo más lejos. Acaba de declarar. Él podía decir, a ver, nos pararon la reforma constitucional, vamos a expropiar. Es una figura legal, legítima, constitucional. ¿Tú crees que debería hacerlo? No, 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 no estoy diciendo eso. Te pregunto. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que él podría decir, vamos, radicalizas, vamos a expropiar. Pues no, porque es lo que quisieran. Porque quisieran acusarnos de estatistas y que no respetamos la inversión privada y tal. Dice, bueno, los que vengan, quien venga, tiene que tomar las decisiones e intentar otra vez recuperar lo que es del pueblo. Porque lo único que estamos pidiendo es que nos dejen de robar y que el pueblo tenga derecho a vivir y a ser feliz, a comer tres veces al día, a tener seguridad social, a tener vacaciones, a tener pensión, a tener jubilación, a tener derecho a la vida. No que la gente no tenga antigüedad, no tenga vacaciones, no tenga guinaldo, llegue a viejo y no tiene nada, no tenga un techo, todo el tiempo tiene que trabajar 10, 12 horas al día. Bueno, yo creo que ya basta. Creo que la gente hace un esfuerzo enorme y que merece vivir bien. Le ves rumbo a la 4T. ¿Qué temas sientes que están faltando en la agenda, por ejemplo? Bueno, yo creo, mira, no hemos podido ni siquiera restablecer los derechos laborales de la tercera transformación, de la revolución. Esto de lo que estaba hablando, pensión, aguinaldo, jubilación, vacaciones, los créditos de interés social, del Infonavit, de Foviste, son bancarios, son monstruosos. Estos 30 años y luego te lo quieren seguir alargando. Ni estas cosas hemos resuelto. Falta una política laboral más enérgica. Sí, los derechos, los derechos sociales del pueblo.